Buenos días, señor presidente. Sí, fue un buen día. Estoy feliz, feliz, feliz. Buenos días. Feliz, feliz. ¿No qué? ¿Presionaron a los ministros? No, no. Ya no es el tiempo de antes. Si fuese como antes, ¿saben cómo hubiesen votado? ¿Cómo votaban antes? Por unanimidad. ¿Por unanimidad? Todos. No, ahora hay libertades. Claro que no estamos de acuerdo con algunos ministros que en vez de representar a los mexicanos, representan los intereses empresariales, son ultraconservadores. Hubo uno que dijo que la competencia está por encima del interés nacional. ¡Ay, nanita! Y se burlaron, y aquí lo voy a aclarar, porque cuando me desaforaron, que ayer, por cierto, se cumplieron 17 años, ¿saben qué decía Krill, que era secretario de Gobernación? Pero no sólo es Krill, son algunos de estos ministros y estos abogados de corte empresarial. Su estribillo era la ley es la ley, la ley es la ley. Estaban cometiendo una injusticia actuando por consigna desde Los Pinos, el presidente Fox manejando todo el procedimiento de desafuero. Mandaron a buscar, porque era como un empleado, al presidente de la Corte, no sea malo, el nieto del gran escritor de los de abajo, Mariano Azuela. ¡Qué novela! No dejen de leerla. Es el relato de unos revolucionarios, pero es el relato de revolucionarios de abajo, de lo que es el pueblo raso, magistral. Creo que era médico este escritor. Bueno, pues su nieto llegó a ser presidente presidente de la Corte. Dicen que su papá, o sea, el hijo del gran escritor, Mariano Azuela, también llegó a la Corte y al Senado. y cuando no estaba ni en la Corte ni en el Senado acostumbraba a ir a una cantina del centro de aquí a jugar dominó con los amigos y a la botana y ahí a platicar jugando dominó en la cantina y de repente ya no llegaba y se lo encontró un amigo en la calle. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Por qué ya no va a jugar dominó? No, es que estoy ya de senador. Ay, por respeto al Senado. No, por respeto a la cantina, le atribuyen eso. Pero su hijo, el nieto del escritor, hijo del que fue senador y que estuvo también en la Corte, se sometió porque es muy conservador. Entonces, es que así sucede por generaciones los hijos de los famosos. No todos se mantienen, hay algunos que se van deslavando y hay bastantes ejemplos de gente que fueron muy consecuentes. Bueno, el hijo de Morelos al monte y otros recientes. Pero así es la vida. Hay un dicho según el cual el hijo de los famosos o los hijos de los famosos no son tan inteligentes como ellos piensan ni tan tontos como piensa el vecino. Son ellos, pero bueno, este presidente fue sometido, pero no sólo él, todos los ministros hasta firmaron un desplegado para desaforarme. Así era antes, ahora no, ahora los que vienen del antiguo régimen casi todos. Hubo una excepción que me dio gusto, el del nieto de Antonio Ortiz Mena. También fíjense cómo tiene que ver todo, todo influye y todo es historia. Y dicen que aunque no estoy de acuerdo del todo, que origen es destino, pero el nieto de Antonio Ortiz Mena, que fue el que impulsó la nacionalización de la industria eléctrica cuando el presidente López Mateos votó por la constitucionalidad de la ley. Y no lo conozco. bueno, lo he visto cuando voy a a los informes, pero son libres y además tuvieron la arrogancia de sentirse libres. y lo hicieron muy bien y ese es un verdadero Estado de Derecho, no de chueco como era antes. Por eso están enojados los conservadores, estuve viendo. Ya me imagino el Reforma. ¿No tienes la primera plana del Reforma? A ver, ponla, nada más hará. ¿Cómo? Miren. Es que Junco es muy conservador, es el boletín del conservadurismo. Ah, pues va a aclarar cosas, pero de todo tipo, es su trabajo. El secretario de Gobernación debe de mantener buenas relaciones con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Poder Legislativo, Tiene que hablar con todos los gobernadores de todos los partidos, habla con los dirigentes de partidos, es su trabajo. No, nosotros no amenazamos, no compramos a nadie. nosotros tenemos principios, tenemos ideales, pero eso está muy difícil que lo entienda el Reforma, que es un periódico que defiende la corrupción de las élites en México, es un periódico como defensor de Salinas de Gortari, de las grandes corporaciones que no pagaban impuestos y de las empresas extranjeras. ¿Quién defiende Iberdrola el Reforma? Entonces, es lógico que estén enojados. Les mando un abrazo y que se serenen, que así es la democracia, así es, no había, antes ellos resolvían, ellos, la élite era la que resolvía, el pueblo no contaba y lo que decidía todo era el dinero, todo era el dinero. y tienen muchos lectores, porque como siempre lo he manifestado, son millones los conservadores en México, millones, 25, 30 millones, son muchísimos, siempre ha existido el conservadurismo, siempre. ayer veíamos la foto de los conservadores que fueron a buscar a Maximiliano y en el porfiriato pues eran los que dominaban la aristocracia, el pueblo no existía, el pueblo era humillado y durante el periodo neoliberal lo mismo y para que funcionara el sistema neoliberal, neoporfirista, de corrupción, de pillaje, pues, tenían a todos los medios comprados, a todos y todavía la mayoría de los medios están al servicio de los grupos de poder económico. Afortunadamente las cosas están cambiando en México, el pueblo está despertando ya me voy, pero ¿saben qué? Les quiero dejar algo.